Hola amigos, bienvenidos a mi canal Jacky y su cocina. Hoy les voy a presentar un delicioso plato. Les voy a hacer unos quimbombos. En un momentico les presento los ingredientes. Bien, aquí ahora les voy a presentar lo que vamos a estar utilizando para el plato de hoy. Quimbombos, plátano macho, pintón, puré de tomate, media cebolla. Más o menos ahí yo eché como 8 dientes de ajo, sal, pimienta molida, paprika, aquí tenemos ají, comino, sazón goya, sazón goya. Y tenemos unos trocitos de bacon ahumado para también echarle y unos huesitos también ahumados. En un momentico ya vamos a ir presentando ya todo el proceso para hacer los quimbombos. Bueno amigos, ahora vamos al primer paso es lavar el quimbombos antes de picarlo. Porque si se lava después se le hace mucha baba. Vamos a ir entonces a ir lavando el quimbombos antes de picarlo. Lo lavamos. Bien, ahora ya los lavamos. Ahora vamos a ir cortándole las punticas y picándolos en pedacitos para ya ir procesando el plato. Todos picaditos. Bueno, como pueden ver, así van quedando ya cortaditos el quimbombos. Ya lo vamos cortando todo. ¿Ven? Ya después de lavado es que lo cortamos. ¿Ven? Así va quedando. El quimbombos. Ahora en un momentico voy a preparar ya el sazón para ir ya empezando a hacer la receta. Bueno, vamos ya entonces a preparar el sazón para empezar a hacer el... Vamos a echarle los dientecitos de ajo. Vamos a picar la cebolla. 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 Y ahora vamos a añadirle el ají. Y ahora vamos a añadirle el ají. Para hacer el sazón con ajo, cebolla y el ají. Bien, ya todo está molido ya. Ahora vamos a sazonar para comenzar a hacer el plato. Aquí tengo un poquito de vino que me gusta. Nunca tomo, pero cuando tomo me gusta tomar un poquito de vino aquí en familia con mi esposo, mis hijos, que estamos aquí hoy todos reunidos. Y vamos a comenzar entonces. Vamos a echarle entonces el aceite. Un poquito de aceite para echarle sazón. No importa cómo esté la grasa, si está caliente o no, porque lo que vamos a hacer es que eso es lo que va a cortar el lavado al timbombón. El sofrito ese es el que le va a cortar la lavado. Para que no quede baboso, porque a mí por lo menos no me gusta baboso. Ahora lo vamos a, pero algo hay que hacer. Bien, entonces ya echamos el sazón y vamos a ir agregando el timbombón. Lo agregamos ahí. Bien, y lo vamos revolviendo. Que eso es lo que le va a quitar, a cortarle la lavada al timbombón. Bien, lo revolvemos bien ahí. Bien, vamos, estamos dorándole todo el... el timbombón ahí, cogiendo todo el sazón para que vaya cortando la lavada. Ustedes verán que dentro de un momentico ya está cortada toda la lavada. Entonces yo le agrego un poquito de vinagre. Un chorrito. ¿Ves? Que eso ayuda también a cortar la lavada. Ajá, y seguimos revolviendo hasta que el corte lavado a completo. Estos timbombón van a quedar hoy espectaculares. Riquísimos van a quedar. Quería decirles que este timbombón que yo estoy haciendo es timbombón seco en salsa, no es en caldo. Es más bien en salsa seco, no es en caldo. Miren, como pueden ver, ya se está cortando bastante ya la lavada, ¿ya ven? Ven, ya se está cortando. Y ahí lo vamos revolviendo y revolviendo con el ajo, la cebolla, el ají, el aceite y un chorrito de vinagre. Eso es todo lo que lleva, lo vamos revolviendo ahí hasta que veamos ya que no quede ninguna baba ya. Miren, como pueden ver, ya se le ha cortado toda la baba el timbombón. Miren ya, miren, no tiene ni una gota de baba. Miren, todo ya está, sequecito, sequecito. Miren. Ahora, como ya se le cortó todo a la baba, le vamos entonces a añadir el bacon, el server con agua. Lo revolvemos bien todo. Bien, ahí. Lo hemos puesto ahí. Y vamos a añadirle los huecitos también. Lo revolvemos todo. Todo revuelto. Y ya entonces le vamos a añadir el puré. Le vamos a añadirle el puré. Para que quede rica la salsa. Lo hacemos bien todo. Todo ahí revuelto. Y ya entonces le bajamos un poquito más la candela. Y ahora vamos a echarle un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Y un poquito de vino. Y un sobrecito de goya. También le vamos a añadirle. Y lo revolvemos todo. Ven, ya lo revolvemos todo. Todo lo vamos revolviendo ahí. Y entonces le vamos a añadir una tacita. De esto sí, más o menos esta medida. De agua. Y vamos a añadirle el plátano macho pintón. Que lo vamos a picar. Más bien, no tan ancho. Para que se pueda ablandar bien. Lo vamos cortando. Se lo vamos echando. Así. Ahora lo revolvemos todo. Y. Ahora lo ponemos así ahí. Para que él ya vaya. Cogiendo todo el. Revolviendo. Y lo dejamos un ratico ahí. Para que eso vaya. Ablandando el plátano. Y cogiendo todo el sazón. Ahora lo tapamos. Y le bajamos un poquito más la candela. Para que se vaya cocinando. A fuego lento. Más o menos de. 7, 8 minutos. Más o menos. Bueno, ahora lo revisamos. Lo revisando. Para irlo. Revolviendo. Para darle su. La tensión que lleva. Todo muy rico. Volvemos a tapar. Y lo dejamos ahí. Un ratito más. Para que se vaya ablandando. Bueno mis amigos. Vamos a revisar. A ver cómo va quedando ya. Miren. Miren qué sabrosos se ven. Miren. Ni una gota de babita. Ni nada tienen. Miren qué deliciosos están quedando. Qué rico. Ya casi, casi. Y ahorita están listos para. Para servir ya para comer. Vamos a revisar. Lo que ya. Ya están ya. Miren. Miren. Cómo va quedando. Y ahora voy a. A servírselos en el plato. Dentro de un momentico ya. Para presentárselos ya terminados ya. Bueno mis amigos. Miren. Ya aquí les estoy. Presentando ya el plato. Ya terminado. Mira qué. Qué lindos se ven. Muy deliciosos. Y los invito a que hagan la receta. Y acuérdense de suscribirse al canal. De Ya aquí su cocina. Y muchas bendiciones a todos. Y los espero en otro próximo video. Gracias a todos.